Tengo un JV ¿Dónde estás, boludo? Tengo un JV No lo veo Va a dar un tiro el Messi, eh Lo tenemos Lo tenemos Compré un JV Y... Placas Munición y... Está bien También tengo un IBB UAV hostil activo Yo creí tener un montón de placas, no tengo ni una Tengo caja de placas, si querés tiro Y... Vengan Estamos en Wall-line Dejo el enlace acá Entra al fondo de la cueva Por ahí Ahí la voy a buscar Taca, taca, taca Lo bajé UAV de respuesta hostil activo UAV hostil encima Otro ¿Se ve en mi laser? Sí No A ver Estoy apuntando en el de la caja Sí, sí, sí Sí, 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 sí Pero es muy... es rojo, así que... No se ve tanto como el verde ¿Y el mío se ve? No veo nada yo KID DE AUTORREANIMACIÓN AQUÍ. Uy. Lo agarro a alguien, me parece. Nada se va a haber desmarcado. Un enemigo desciende sobre la zona. ¿La está? Uy, desapareció. Más cuando las toque a Hershey. Dale. Hay que buscar un edificio ya, a ver. Tiene un enemigo. Pero está el counter. ¡Avá, atrás nuestro! Tiene un mortero. Tiene un mortero. Me miraron, me miraron. Tiene un humo ahí en el trap. Vení, te desgaste. Te cubro. No, no, ya fue. Vení, vamos a un techo. Mirá, ese techo está buenísimo, boludo. No, no, ya fue. No, ya fue. No, ya fue. No, ya fue. Tengo gente acá al lado. Atrás. Granada aturdidora lanzada Llegaba un soldado de... Vuestro equipo está en la zona segura Drone bomba hostil en el sector ¡Vamos! 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 Bien ¡Apúntele bien! ¡Ay! De la derecha ¡Está desplumado! ¡Está abatido a Moni! ¡No se mueren! ¡No se inunda más! ¡De la derecha! ¡Ah! ¡Es del aire! ¡Para arriba! ¡No se pierden ahí pero en la izquierda! ¡Voy a mi ubicación! ¡Para la derecha! ¡Falso! ¡Para la derecha! ¡Tan empilada! ¡Tiro! ¡Tiro! Bueno, igual tiré Ahí, la marca hay dos Salí, hola Che, le tiré ¿Qué tiraste? Ah, chapa Ah, no, vale Vamos para acá Ah, no les hago Pero en el techo me parece Una ventana Che, no tengo más placa ¿Alguien tiene caja o algo? ¿Roto? Tengo caja de balas No tengo placa necesitas, no tengo nada Las he gastado de todo en un impulso de consumismo Ah, para ver si puedo bajar Y... Sí, bajo acá Hola gente, ¿cómo andan? Aquí les traigo un resumen rápido de lo que serían los snipers que matan actualmente con un tiro a la cabeza Vamos a repasar rápido cuáles son El MCPR-300 y el VITUS-XMR Te matan con un tiro a la cabeza en un rango de 100 metros El Signal no te mata El LAP-330 y el SPX-80 si te matan Pero en un rango menor de aproximadamente entre 40 y 50 metros ¿Cuál es el secreto para que te mate con un tiro a la cabeza? Usar balas incendiarias Acá el sniper que tengo de fondo es el que estoy usando en la partida Así que les muestro como lo tengo modificado OMX-456 Con estabilidad de retroceso al máximo y velocidad de apuntado Láser FSS OLED Con estabilidad de apuntado al andar y velocidad de apuntado Culata FSS de mercenario con velocidad de apuntado y estabilidad inactiva al apuntar El serrojo no usa ajustes Y las balas vendrían a ser con alcance de daño y la velocidad de bala Así que es como lo tengo creado el sniper en esta partida Espero que lo disfruten y que prueben los snipers y aprovechen de no usarlo Creo que está bastante bueno Ahora sí que está divertido jugar resurgimiento Así que chau chau Si pará Hay FireSail boludo Acá al izquierdo había un accidente Estoy comprando UAV hostil encima Estoy lloviendo Pará ¿Te volvieron al túnel ustedes? Yo me volví pero ya subí Alguien dice como uno a Claymore mía en el túnel Me muevo aquí Si, estaban en la punta del túnel Líquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Vamos para acá 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 Estivamos el techo Acá hay una máscara Si alguien lo tiene Tengo Y hay placas Lo vi, lo vi Lo rompí Estamos bien acá en la piedra No, pero acá estamos bien De la izquierda De la izquierda A la izquierda me miraron Lo gatí ¿Tenemos ataques o algo? No Che, chapa no tengo más Toma Ahí te tiré Te tiré más La niña Me miraron A la izquierda Cuidado 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 Hay gente que... A la izquierda No me miraron Ah, está en el cielo Juega para otro equipo ese Juega para otro equipo A la izquierda Ay, como los estoy abatiendo uno detrás del otro y no los puedo rematar, boludo UAV hostil en el sector No, no, los estoy abatiendo, pero caen a cubierta Tira ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Arenazas en la zona! ¡A la izquierda! Ahí sigue habiendo gente, ojo No hay igual para mí, tenemos que ir por la izquierda, eh Está bien ahí Ah, estamos adentro, boludo Si, sigue ahí Por lo menos Abotido Toma Precision Para atrás, para atrás No, para adelante No, no, no Le tiro uno más Si, por favor Un poco más a la derecha, tiro el humo Esa Tengo dos abatidos ahí, eh Si, pero no sé a dónde Si no necesitaría Tilaría a SEMTEX Cuidado, cuidado, cuidado Dale Vuelvo, vuelvo, vuelvo Precision Mejor que vayáis a la zona Segura ¿Cómo me puede pegar acá, boludo? Seguid a ti Aquí hay un enemigo Espera, espera Dale, Messi Si Tira el munichero Cerra la zona El edificio se está rodando No tiene máscara La zona segura está lejos de vuestra posición Daos brisa Ahí Bien Excelente Y Capaz que siempre existió este medio Nunca le dimos bola ¿Qué cosa? ¿La incendiaría? ¿Qué cosa? No 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 ¡Gracias!